BILÚ, BILÚ, IDAÍ, HERMOSA, HERMOSA LUNA, EL FOGÓN ORIGINARIO BILÚ, BILÚ, IDAÍ, HERMOSA LUNA, EL FOGÓN ORIGINARIO BILÚ, BILÚ, IDAÍ, HERMOSA LUNA, EL FOGÓN ORIGINARIO BILÚ, BILÚ, IDAÍ, HERMOSA LUNA, EL FOGÓN ORIGINARIO Bueno, hay algo que se mantiene y se sostiene en el tiempo, como es el FOGÓN ORIGINARIO, Daniel. Se nos vino la presentación, más allá del análisis del mundo haciendo memoria que fuimos recorriendo. ¿Qué vamos a compartir hoy, Daniel? Bueno, quiero aclarar que todo lo que leamos ahora en este programa, todo es nuevo. Nunca lo hicimos en este programa. Así que, sea lo que sea que yo presente, lo voy a leer por primera vez. No, quería volver a releer, tengo una historia en la mente, yo podría alargar una historia, pero la voy a dejar en el título nada más. Tengo una historia que, y lo voy a explicar, nuestro pueblo, como todos los pueblos, tiene que haber tenido montones de leyendas, ¿verdad? Hay quien ha dicho que encontró leyendas y las ha tirado, la leyenda de la pata del verá, la leyenda que vendría a ser de las tres piedras de la boleadora, que arrojadas hacia el cielo, quedaron hechas las tres, lo que hoy seríamos el cinturón de Orión, o tres marías para otro, o las tres pirámides marcadas en el cielo, como dicen algunos egiptólogos. Bueno, esas leyendas, la leyenda del Tero Azul, que un escritor, que esa bella, dice que a él se las contaron, bueno, no tengo por qué dudarlo, sencillamente lo pongo como que él lo dice, y yo le creo o no le creo, pero yo le creo. El tema, lo digo que no hay forma de comprobarlo, a eso voy, que eso se perdió, esa conexión con nuestro pueblo se perdió, capaz que no es Charrúa, sino es Boán, o Ellar, o las historias esas, y no tenemos cómo comprobarlo. Entonces, a mí se me ocurrió una leyenda, que es la leyenda de Soba. La tengo en mente, no la escribí todavía, pero la tengo en mente, y lo aclaro acá. A Guidaí, como se le llama la luna en Charrúa, también se le llama Soba. Hay quien le dice Soba, hay quien le dice Guidaí. Yo tengo claro que Soba es un espíritu que vive en la luna, y en mi mente ya tengo la historia de cómo Soba llegó a vivir en la luna, o a estar en la luna. Eso lo tengo claro, y la iba a alargar hoy, pero quiero escribirla, escribirla primero, y después largarla acá. Así que, hoy voy a arrancar con lo que fue una de las presentaciones, uno de los escritos que está en mi libro, Uruguay, Tierra Originaria, haciendo rememoración de la historia de Hox, el Callao. Bueno, y voy a hoy a leer la primera parte, el indio, el tano y el ajo. Arranca en tres continentes lo que relato. Mostrará que a los débiles es el mismo trato. Hay diferencias de raza, cada una condenada, si no se revela al rico a vivir su juzgado. Espero que no resulte demasiado laborioso entender esta historia con algún rincón escabroso. Un hombre libre desvendiendo su suelo, su piel color cobre puro, lacio y negro su pelo. Desde Europa, un italiano empobrecido viene buscando un futuro menos envilecido. Completa el trío un africano yorubá, traído por el portugués, que a venderlo va. El escenario es la mal llamada América, ya por entonces en cruces raciales numéricos. Lo relatado puede asombrar al incauto, mas nada será inmerecido, así lo pauta. Solo ser con este relato en rima quien del pueblo cuente la historia prima. Él era hijo del viento, correr la pradera su elemento, sus armas tinú, ley de ti, lanza, solo usadas para llenar la panza. Su tribu vivía del guasubirá, pero la jalana mayor, cazar un verá. La pobreza en su tierra sacudía, ya no se llenaba la necesidad del día. Su padre, campesino muy pobre, para retenerlo, no tenía un cobre. El único camino era emigrar y al continente americano llegar. África en sequía que obligaba, en busca de agua, la manada se alejaba. Como su función era explorar, a su gente, de su gente se terminó por separar. Al fin, un monte espeso era señal, agua, alimento y preparó el puñal. Al indio la jornada le venía pintando, para otro hombre caminando, traer aquel peso en los hombros lo hubiera transformado en escombros, mas no para un charrugo guerrero, fuerte como puma y fiel como hornero. El dicho, una mano atrás, otra adelante, para él sonaba hasta elegante. Viajaba de polizonte en bodega, asomó hasta la borda con un colega. La inmensidad oceánica fue suficiente, pensó, nunca más veré a mis parientes. Nunca sabrá, bien como fuese, de cazador a cazado, sin que pudiese, ver desde donde cayó la red, en el agua apagaba su sed, cuando aparecieron los hombres aquellos, que rápidos, lo encadenaron del cuello. Por primera vez, veía barco alguno, es que a la pradera, no llega ninguno. Recién mudaron los pirí a la costa, milicia, hambre, aquí conseguirán una posta. Pero se en aquel CP, los había nombrado, mucho velamen, mucha arma, gran calado. Vaya manera, dejó de ser polizonte, no aguantó no ver en el horizonte, el barco negrero cuando tiraba, línea de cadena que gente negra ataba, al agua del Paranaguazú, que se las tragó, duro lo atraparon, ni a escapar amado. A veces arrastras, a veces caminando, cadenas en los pies, pesan lastimando. Hombres blancos lo empujan y picanean, pero hay hermanos negros que los amarrean. Ya en un barco, una epidemia se declara, afros al agua, antes que un blanco se contagiar. La vida es cíclica, pero lineal, con vidas en paralelo, con algún cruce real. Se trata de otro ser que se integra y pasa a formar parte que alegra. Puede ser por un minuto que para siempre marque, o que con nosotros por siempre se embarque. No arribó a Montevideo suelto. Llevaba esposas, los golpes lo habían vuelto, irreconocible, hinchado, dolorido, pero lo peor es el hambre que ha tenido. Solo, quedó en el puerto desorientado. Qué lejos mi tierra, qué distinto lo soñado. El aseano no se los trabó a todos. En aquella parte se aferró con los codos. A un amontonamiento de rocas le pesaban los demás cuerpos. Fuerzas quedan pocas. Algo se vislumbra. ¿Será un animal? Siente una señal. Mi vida llegó al umbral. Lo vio y nadar no sabía que podía. No lo iba a dejar e hizo la osadía. Lanzarse a hue para evitar que muriera. Tarea difícil que la cadena se rompiera. En la orilla sena que lo esperaba recuperar la vida de ese hombre trataba. Fue retenido en una dependencia. Agradeció el retirarse por la licencia de quedar libre para buscar trabajo. de los italianos que aquí encajo. él era adelantado. La patria no es libre pero algo en el aire hace que vive. despertó dentro de un pirí de junco. soñaba. transpiraba. El sueño quedó trunco. ¿Dónde estoy? Y recordó su tragedia. Su mirada, otra mirada, como europea comedia. Ella era hermosa pero distinta a él. Pelo lacio, graso y no tan oscura la piel. La vida de la aldea no se ha modificado. Se trata de algo común recibir refugiados. Otra cosa fue la vida de nuestro guerrero. A partir de la presentación tuvo compañero. La chaloboa que cuidó al enfermo con ahínco era su inchalá y al corazón le dio un brinco. Su mente volvió atrás y recordó aquel día. Sus fuerzas flaqueaban ya el mar lo atraía. Una visión increíble y Emanjá vino a buscarlo. No hablaba su idioma y para liberarlo de aquellas cadenas le causó mucho dolor. Y se ha jalaná, y se ha jalaná y entró en un soporte. Guamanay pasó a llamársele con cariño. Cuando Ejouvilú le dio su primer niño. Yambongosso, su nombre verdadero como la solidaridad es del mundo entero aceptó su nombre agradecido al guerrero Ejog que lo había revivido. Giovanni Pietro Montani Macías su nombre de una patria de una lejana patria que moría por la ambición de los poderosos que matan de hambre a un pueblo laborioso cargándolo de impuestos y obligaciones para mantener a sus ejércitos en funciones. Está muy claro que Charroa se nace pero junto a ellos con respeto también se hace. No es una cuestión solo de creencia más bien se trata de aceptar la convivencia. Guamanay inserto en la tribu como Cuba aceptó y fue enseñado como Charroa. Giovanni empezó el trato con los criollos. Para estos entenderlo era todo un embrollo pero como era simpático y voluntarioso un terrateniente le dio trabajo gustoso. Lo llevó de casero y pegó en una estancia y pudo empezar lo que pensó era ganancia. Guamanay era un indígena más hablaba idioma pampa y el guaraní además. Sentía nostalgia de su tierra y su gente y a su aldea la tenía siempre presente. A pesar de todo ahora era muy feliz más el cielo a veces es claro a veces es gris. Esta es la primera parte de un poema épico escrito por mí que se llama Ejoj el Callao. Ejoj ej es boca y of es cerrado. se puede decir el boca cerrada pero en realidad no tendría lógica bueno siempre tiene lógica lo que puede tener lógica desde cualquier punto de vista pero la idea mía es que sería podría ser el mudo o el callado o a todo lo contrario como a veces le ponemos el charlatán a los mudos o le ponemos el mudo a un loco que habla hasta por los codos no sé si nuestros charruajas escapaban a esa ironía pero lo que yo tengo entendido es que no escapaban a esa ironía que eran muy irónicos y lo demuestra está históricamente escrito por un francés que Tacuavele tomaba el pelo e imitaba en la cara a todas las personas que iban a verlo al supuesto museo natural donde ellos estaban prisioneros él se burlaba de ellos e imitaba las caras o los gestos de la gente que andaba que paraba a mirarlos inclusive a los niños los divertía esas cosas que decía Tacuavele entonces no estaban ajenos a esa ironía por eso el título porque una vuelta con ironía un hermano me tomaba el pelo eshoge boca cerrada y me decía en eshoge no entran moscas o sea por el estilo y está buenísimo pero este quiero aclararlo porque tiene otro valor ¿verdad? en eshoge podría ser traducido como mudo o callado como dice acá el callado que sería como se le llamaría en esa época en un idioma en un castellano aguchizado o acriollado este bueno y esta es la presentación porque se trata de tres personajes diferentes y trató en cada uno de los en cada verso ir hablando de cada uno de ellos hasta que a medida que se van entreverando ¿verdad? en la historia y vinculando uno con otro y tres realidades totalmente diferentes totalmente diferentes y siempre desde la visión del pueblo ¿verdad? el indio como indio no como un cacique más allá que después llegue o no llegue a cacique es otra historia el Tano como una persona de un pueblo donde tantos emigraron buscando buscando otro porque o tenían que escaparse porque o iban para el servicio militar a entrar en una guerra injusta para ellos era para que ganaran otros o eran explotados porque se les todo lo que la ganancia del aunque fueran terratenientes digamos había para los dueños pero no había para los hijos porque el reparto con el estado era demasiado grande demasiado impositivo y se tenían que ir y bueno y el africano que era un cazador de su tribu sale a cazar y termina siendo cazado y enviado a América este contra sus contra sus no como hombre esclavo sino como hombre esclavizado que no son lo mismo que no es lo mismo no hay nunca vi ni conocí un negro esclavo conocí hombres esclavizados por ser negros este también por ser indígena porque los hubieron si si hubo para trabajar en las minas de 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 los españoles había indios esclavizados este eh y voy a decir algo más que que lo trato de reflejar en este libro capaz que sale a la luz o a veces no sale a la luz la luz me parece en la segunda parte que es que no es lo mismo venir esclavizado a una tierra ajena que vivís que vivir esclavizado en tu propia tierra donde en cuanto te pudiste encontrar con recursos que conoces podés liberarte por eso hay gente que hay gente que a veces dice si pero los negros se entregaban no no se entregaban estaban en una tierra extraña y traídos traídos encadenados muchos de esos igual se escaparon y se 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 armaron los quilombos y se liberaron ¿verdad? pero no era tan fácil para una persona ir a una tierra que no conocía en cambio era más fácil para un indígena poder en determinado momento rebelarse y escaparse o no entregarse pero estabas en tu tierra estabas defendiendo lo que es tuyo saber dónde recogierse claro la otra raza que fue traída no tenía no tenía el vínculo de la tierra si bien la tierra es toda la misma en todas partes no es lo mismo cada rincón de la tierra como uno lo ve digo no es lo mismo estar en tu rincón de la tierra que en un rincón ajeno bueno muy bien Daniel seguiremos en los próximos fogones está en tres partes ese pueblo el próximo fogón viene la segunda si exactamente impecable bueno vamos a escuchar una canción ¿ya termina? no, no, no pero quiero compartir a Mutui y Soledad impresionante que que está lindo que está escuchando justo en este momento que es una anciana Mapuche que se siente como un extranjero como un afro traído o un italiano un caro que está ocupando nuevas tierras compartimos a Mutui y Soledad que está están festejando Dejando la conquista de ayer, con mi propia bandera me robaron la fe. Dos enredindonantes y sus leyes después pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me pusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. Amo tú y soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú y sin mendigar. Ahí están festejando los del sable y la cruz. ¿Cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios? ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? De ser libre en mi tierra, o ser indio tal vez. Que conquista festejar, que no puedo entender. Amo tú y soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú y soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Amo tú y soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Amo tú y soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Amo tú y soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Chasqui oyendau, tejiendo hilos de la comunicación indígena.